La nueva edición de Masterchef Celebrity ya ha comenzado, y aunque todo al principio es bonito y buen rollo entre los participantes, esta vez ha durado poco. Norma Duval no se cayó por la estrategia de Lorena Castel para elegir capitán, enfrentándose a ella. Perdona que te diga, pero tú en nuestra parte no hiciste nada, nada de nada. Lorena se defendía argumentando que ella intentaba echar un cable a quien se lo pedía, y ahí fue cuando Norma Duval no se cayó, y saltó echando en cara a Lorena que no había ayudado nada. La tensión se notaba en el ambiente, mientras algunos compañeros intentaban calmar a las dos, que no sé yo si se van a llevar muy bien a partir de ahora. No, me dejas hablar, un segundo que te he dejado hablar, que has empezado a decir unas cosas ahí como atacándome que no tiene ningún sentido. No, te he dicho la verdad. Bueno, has dicho la verdad, pero es que yo ninguno me... A lo mejor lo pienso en él y no lo dices, yo se lo digo. Bueno, pero te callas o no te callas, porque si yo me vas a dejar hablar... Oye, pues no me callo, ¿qué te parece? Pues no te calles, entonces no tengo nada más que... Ruth recriminó la actitud de Lorena llamando a la estratega. Eres una estratega, has hecho a Manu capitán, luego el marrón me lo has pasado a mí, te pones a cortar zanahoria, que parece que estás haciendo mucho, y encima te nombran capitán a ti, menos mal que te conozco y te quiero desde hace tiempo, decía la cantante. Lorena fue elegida mejor participante de la primera prueba, pudiendo elegir ser capitana o dejar ese puesto a otro compañero, eligió lo segundo, siendo Ruth Lorenzo la primera capitana por decisión de Lorena, que al final acabó llevando también la capitanía del equipo azul, ya que el actor Manuel Vaqueiro no pudo gestionar toda la presión de ser el capitán, así que Lorena cogió el mando. Dime en comentarios qué opinas de la primera discusión de MasterChef Celebrity, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.